Un tráiler cargado con botellas de vidrio nuevas, el cual se dirigía a la empresa Cibesa Dorizaba, al intentar estacionarse a un costado de la autopista México-Veracruz, terminó volcado sobre el acotamiento al caer sobre un desnivel que sirve como desfogue de agua. El tráiler marca Kingur Kegmex color blanco con placas de circulación 876EG3 del transporte público federal con razón social transportes Shalom y el contenedor con número económico 235 y placas 987UC4 del transporte público, mismo que trasladaban 8 toneladas de envase nuevo de Coca-Cola 8 onzas, terminaron recostados sobre el kilómetro 270, tramo carretero San Cristóbal Huiloapan, Parque Industrial Valle de Dorizaba. El conductor del tráiler de nombre Oscar González Cruz, de 28 años de edad, resultó ileso de este percance, por lo que iniciaron el vaciado del contenedor transportador para que personal de grúas pudieran iniciar su trabajo para levantar la pesada unidad. Cabe señalar que ninguna patrulla de la Policía Federal Preventiva se encontraba en el lugar para abanderar el tramo carretero y evitar otro incidente. Para Imagen del Golfo, Oscar Reyes.